Víctor es donante de plasma, esta vez regresa para entregar sangre total. Asmel repetirá el gesto que durante años le ha hecho volver cada tres meses, mientras Julio muestra su satisfacción por contribuir con un momento excepcional. Ahora en este tiempo, porque lo necesita el país, porque lo necesita la población, además que lo estuve viendo en las redes sociales y aproveché ya, viene a mi aporte. Toda esta pandemia hay que acabar, porque nosotros, por ejemplo, los que estemos en condiciones de donar sangre, debemos dar el paso al frente, porque si no, esto no se hagan más nunca. Yo tengo familia aquí, todos tenemos las necesidades que hay en este país, y de alguna manera esto tiene que acabar. Me gusta venir a donar sangre voluntariamente para poder salvar vidas, y esto es debido a la pandemia que está actualmente en este país. En el Banco de Sangre Provincial y en los municipios sin fuegueros, se convoca a los donantes que por sus condiciones y disposición, entregan parte de sí a favor de sus semejantes, un grupo en particular para la producción de hemoderivados. Los pacientes recuperados de la COVID, pasados 15 días de la alta epidemiológica, nosotros necesitamos que se nos acerquen a donar sangre, ¿por qué? Porque esta sangre es muy importante para dos destinos fundamentales. Uno, los glóbulos van para la asistencia médica, y el plasma de estos pacientes recuperados va para la producción de medicamentos que se utilizan en la administración de pacientes graves de la COVID. Es decir, para salvar a aquellos que están ahora en un estadio bien avanzado de su enfermedad, y que ese plasma hiperinmune es muy importante para ellos, para su mejoría. En Cienfuegos se cumple con un esquema de vacunación para proteger a más personas. Aquellos que han recibido un inmunógeno para donar debe ser posterior a las 72 horas de la última dosis. Es el caso de Víctor, Asmel o Julio, también de otras personas. Una mayor concurrencia es ahora el imperativo ante la situación epidemiológica que golpea a todos. Desde Cienfuegos, Boris García Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.